La Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico incorporó como académico de número al doctor John Fernández Vancliffe, rector de Recinto Universitario de Mayagüez, cuya trayectoria colegial suma cuatro décadas de aportaciones desde la cátedra, la investigación y puestos administrativos. Me siento bien orgulloso realmente por este homenaje o reconocimiento tan inmerecido. Yo creo que un grupo tan prestigioso de académicos de Tejecinto y de Puerto Rico que opten por invitarme a pertenecer a la Academia, pues para mí es un orgullo inmenso. ¿Y en su mensaje hace un llamado a la acción en el momento de crisis que vive la universidad? Más que nada apoderarnos de la situación y buscar la oportunidad en que nosotros crecer y nosotros transformarnos en la universidad que queremos hacer. Precisamente, el rector tituló su mensaje, el valor de un legado y los retos hacia el futuro, en referencia al rol histórico de la universidad y el porvenir del centro docente. Estos retos específicos nos dan la oportunidad de hacer una reevaluación franca, para así descubrir medios de mejorar el desempeño de nuestra institución a niveles más altos. Decía el presidente Abraham Lincoln, sobre la educación, solo puedo decir que es el tema más importante en que nosotros como pueblo debemos involucrarnos. Sí, tenemos que procurar la acción, involucrarnos, mirarnos detenidamente y reconocer los riesgos de la autocomplacencia. Evitar la comercialización de la universidad no puede convertirse en una excusa para que existiera el cambio. Del mismo modo, debemos proclamar la relevancia inconmesurable del rol del sistema de educación superior pública. Tal como lo expresaba el gran pensador de las Américas, Eugenio María de Hostos y Bonilla, el que más educa, ese es el gobierno que mejor gobierna. Esa debe ser la aspiración, pisar la bandera de la educación en un alto estandarte, con una visión amplia que pueda superar cualquier adversidad y con la objetividad de auto-evaluarnos cándidamente para proseguir la ruta del mejoramiento. El acto de investidura que se llevó a cabo en el anfiteatro Ramón Figueroa Chapelle fue liderado por el doctor Rodulfo Gautier Portuondo, presidente de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. Siempre el poder incorporar un nuevo académico, y mucho más uno que posee los méritos extraordinarios del señor rector, es una alegría para la academia. La academia, como yo lo dije al principio, se nutre de la gente inteligente, de la gente de trabajo, de la gente que en Puerto Rico desea hacer cosas. Y la única manera de que una academia puede mantenerse viva es precisamente renovando su gente. Hace falta sangre nueva, y nos hacen falta personas como el señor rector, que el cual ha demostrado con el bellísimo discurso que hizo de introducción, que es una persona con mucho en su cabeza y con mucho empuje de verdad para que hacer que las cosas ocurran. Y eso es importante en este país. El evento sirvió de plataforma para que la Unión Hispano Mundial de Escritores le otorgara al doctor Fernández Van Cleef el Premio Mundial a la Excelencia Académica y al doctor Gautier Portuondo el Premio Mundial a la Excelencia Cultural. La velada contó con el toque musical de la coral universitaria, bajo la conducción del maestro Edgar Antonio Vélez Montes, director del Departamento de Banda y Orquesta de Recinto. Los jóvenes deleitaron a los presentes con parte del repertorio que presentarán en la competencia Sing and Joy, que se celebrará del 6 al 20 de febrero en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. Y como toque final, interpretaron el hipno colegial. Para Prinza Room, en la cámara José Luis Soto informó Mariam Ludim Rosa. 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 Gracias.